Las dudas han vuelto hoy a los mercados. El IBEX se deja un 0,5% a estas horas y lucha por mantener los 8.700 puntos, aunque lo tiene difícil por el lastre de la banca mediana, que retrocede dos puntos porcentuales de media. El resto de parques europeos cotizan en verde, a excepción de la bolsa italiana, que cae un 0,6% por el temor que genera la votación de la moción de censura presentada por Matteo Salvini contra el primer ministro Giuseppe Conte. La cita esta tarde en el Senado italiano a partir de las tres pone nerviosos a los inversores porque lo que ocurra allí puede golpear a toda Europa. Y eso sin olvidar el Brexit. El primer ministro británico Boris Johnson ha mandado una carta a Bruselas en la que presiona para renegociar el término del acuerdo. Esta semana se va a reunir con Macron y Merkel en busca de una salida al estancamiento que vive Reino Unido y sin duda planteará esta cuestión a los líderes de Francia y Alemania. Además, la atención de los inversores sigue fija en los bancos centrales. Trump ya no se corta y le ha dicho directamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuánto tiene que bajar los tipos de interés. 100 puntos básicos. Nunca un banquero central había estado tan presionado antes de la celebración del simposio Jackson Hall que se celebra a finales de esta semana en Wyoming. Y eso está afectando a las bolsas, en concreto a Wall Street, donde los futuros vienen mixtos precisamente por esta razón. Volviendo a España, hay que destacar las caídas de Ence de más del 4% y la subida de más móvil un día más que avanza un 2%. También hay que mencionar la caída de más de 8 puntos porcentuales de Metro Bacesa en el mercado continuo tras recibir una negativa recomendación de los analistas de Goldman Sachs. Puede seguir informado en bolsamanía.com y la subida de más de 10 puntos porcentuales de Metro Bacesa en el mercado continuo. Y la subida de más de 10 puntos porcentuales de Metro Bacesa en el mercado continuo. Gracias.